Como extraño mi tierra y mi rancho, la casita donde yo vivía Ya no existen paredes ni muros, ni mis padres la ley de la vida Recuerdo a mi madre en su cocina, a mi padre rumbo a su potrero A mi hermano ensillando un caballo, pa' apartar y encerrarlo de cerros Como extraño mi tierra y mi rancho, y la casa que me dio nacer Solo queda en el patio aquel árbol, que sus ramas me vieron crecer Nuestra casa no están mis padres, pero un día quisiera volver Bonito mi caballo mojino, que a diario bañaba y encillaba Para dar la vuelta por el pueblo, y en la noche mirar a mi amada Como extraño mi tierra y mi rancho, y la casa que me dio nacer Solo queda en el patio aquel árbol, que sus ramas me vieron crecer Nuestra casa no están mis padres, pero un día quisiera volver